Amigos, adivinen dónde estoy. Estoy aquí tomando desayuno con los cuantiminatis y con los promotores de Pachamama, empresa Paradex. Ahora, algo que te quiero decir, aprovecho mientras tomo desayuno, es que lo importante no es en sí el desayuno, no es la ensalada de frutas, el pan y las cosas que tú puedas probar. O sea, eso no es lo importante de venir a tomar un desayuno, ni el precio tampoco, ni siquiera sé cuánto vale aquel desayuno. Al final da igual, es lo de menos. Lo que importa son las cosas que tú generas cuando sales de tu zona de confort, cuando sales del lugar de donde estás. ¿Sabes lo que se genera? Lo que se generan son las oportunidades, porque en esta reunión vas a conocer personas, vas a saber cosas que no sabías cuando no estabas aquí. Entonces, eso genera oportunidades, abre la puerta de las oportunidades y es lo que tienes que tú entender. Por eso es importante participar en las reuniones donde se juntan personas bajo una misma visión. O sea, por ejemplo, si tú vas a una fiesta, estás viendo gente que se quiere divertir. El único objetivo es divertirse, tomar, vacilarse, giliar, nada más. Si vas a una reunión de proyectos, vas a ver netamente proyectos. De negocios, vas a ver netamente negocios. De MLM, vas a ver temas de marketing multinivel y así. Cada reunión que eres invitado, dependiendo del sector, temas inmobiliarios. Por ejemplo, vas a ver solo temas inmobiliarios. Te vas a encontrar con diferentes especialistas, ingenieros, abogados, contadores, analistas. De muchas cosas, por ejemplo, hoy vamos a estar con el ingeniero agrónomo. Él es el ingeniero agrónomo y tenemos también a Jonás que es especialista en temas también de esa envergadura. Entonces, aquí uno aprende, uno aprende, uno escucha y lo más importante es que se te abre la oportunidad de ser parte de algo. Así que la próxima vez que recibas una invitación, no te enfoques en el desayuno, no te enfoques en el almuerzo, no te enfoques en la cena. Que cuánto está, que qué van a servir. Eso es lo de menos, es la excusa. Lo importante es lo que se pueda generar en esa reunión. Los contactos que puedas conocer, a las personas que puedas conocer, las conversaciones que puedas tener. Y eso va a abrir una serie de posibilidades. Es como un multiverso, ¿no? Si no hubiese sido, no se hubiese generado muchas cosas. Pero no hay forma que lo sepas a menos que lo hagas. Así que la próxima vez, no vayas, pero no vayas a faltar.